El candidato a presidente de la República por el Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, confirmó la decisión de la Junta Directiva de este colectivo político en postular al expresidente Ricardo Martinelli como candidato a la Alcaldía de Panamá para las elecciones generales del próximo año. Ayer tuvimos una Junta Directiva, tratamos varios temas, uno de esos fue precisamente la Alcaldía de Panamá, un tema que nosotros hemos venido conversando en repetidas ocasiones y ayer reiteramos como Junta Directiva el apoyo a la candidatura del expresidente Martinelli para la Alcaldía de Panamá. La decisión se acordó horas después que el diputado Sergio Gálvez presentara nuevas firmas de apoyo a la precandidatura de Martinelli por la libre postulación, carrera que inició luego que la Junta Directiva de este colectivo decidió reservar el cargo para futuras alianzas políticas. Indudablemente es la preferencia que tiene la subida capital hacia la eventual candidatura de Ricardo Martinelli a la Alcaldía del Instituto Capital sobre la libre postulación. Hasta la semana pasada, según estadísticas del Tribunal Electoral, de 12.298 firmas que se habían presentado a favor de la candidatura de Martinelli, esta organización electoral le aceptó 9.941. Esto quiere decir que Martinelli ya había superado la cifra mínima de firmas requeridas, que era de 8.324. ¿Por qué esperar luego de haber recolectado más de 15.000 firmas? Nosotros siempre hemos hablado y lo hemos hablado con él directamente de que nosotros habíamos dejado esa curul para una posible candidatura de alguna alianza. Hemos venido conversando y ayer la Junta Directiva decidió que era oportuno que nosotros respaldáramos esa candidatura de Ricardo Martinelli para la Alcaldía de Panamá. Las declaraciones de Rómulo Rux se dieron en un conversatorio que sostuvo con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada para analizar temas de interés nacional, sobre todo los relacionados en materia económica. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.